y se va a ver fútbol realmente. Eso no nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes. El goleador Jules Gómez, Mauricio Pedrosa, montón de cosas que platicar. Hemos recibido una buena noticia para este programa que tiene que ver con una cobertura, pero todavía no la podemos compartir. Yo la comparto. No, espérate. No, 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 espérate. ¿Puedo compartir algo? Porque se puede caer. No, no. Se puede caer, se puede caer. Puede, puede, puede ser. Era algo que queríamos hacer. Se puede caer, no lo vayas a salir. Puede ser. Eh, antes de iniciar el programa, Mau estaba hablando que la próxima semana no va a estar. Está de vacaciones. De nuevo. Desde mañana. Desde mañana. Ah, ok. Que no regresa hasta el jueves. Y dice, es que urgen unas vacaciones. No, he tomado vacaciones. Estaba en Londres de vacaciones. No, 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 eso no es de vacaciones. Oye, ¿eso qué es? Ahora, ¿necesitas vacaciones de las vacaciones? Vacaciones esas de descansar, no de salir a turistear. Cuando uno va a turistear, es como tú teniendo hijos. ¿Descansas? No. No. Pero yo es lo mismo, o sea, vas ¿Cómo? Pues no, porque te levantas temprano, cambias de aeropuertos, eh, por ejemplo, estuve, estuve, estuve en el derby, estuve en el derby de Milán, Inter Milan de Champions. Sí. Martes por la noche. Al día siguiente, a las cinco de la mañana, tuve que tomar el vuelo para ir a Manchester. Ah, no, yo estaba cambiando pañales. Y ver el Manchester. Es lo mismo, es el mismo desgaste. Es el mismo desgaste. Ahora sí, voy a descansar, ahora sí me voy a relajar. No tienes, no tienes, sé que tienes una querida mamá, pero no tienes madre. No tienes madre. Por cierto, estás a punto de conocer a mis padres, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Eso sí. Ojalá y pronto. Dentro de unas dos, dentro de unas dos semanas. Ojalá y pronto. Dos semanas. Pero no no. Eh, vamos a hablar de béisbol, los doyos para la basura. ¿Ya es octubre? Ya es octubre, ya se va a hablar de béisbol, sí. En ahora nunca nada más hablar de béisbol en octubre, no, nada más no nos importa. Ay, las doyos. Eh, ayer la banda de YouTube lo pedía. La banda de YouTube dijo en este casting que van a hacer. Sí. Para para lunes. Nombrar. Al nuevo gran marshal de la hispanidad. Era el nombre más pedido. Este gran marshal de qué será. No sé, le vamos a preguntar. Ok. Tamas y caballeros, es el regreso de Álvaro Morales. Ahora o nunca. Mi hermano Alvarito Morales. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien. ¿Cómo te has portado recientemente? ¿Cómo te has portado? Bueno, yo bien, hermano, yo bien. Luego, luego mis vacaciones se combinan con mis suspensiones, pero, pues, este, pero, o sea, pues, está bien. La aprovecho. La aprovecho. Qué crack. Qué crack. Yo nada más me voy de vacaciones, ¿eh? Por favor, no se va a ir a confundir. Pero bien. No, no, hasta ahorita nomás, nomás, este, me he portado bien, no he dado problemas, este, no, tranquilo, tranquilo. Bien, bien, bien. Se dio el lujo de crecer el pelito. El pelo, sí, sí, sí. Es cierto que que no nada más te has convertido tú en en la pesadilla de las chivas rayadas del Guadalajara, sino que ahora has adaptado este look para decirle a Mauri Vergara, a mí me queda mejor este look que a ti. Es cierto, Álvarito. Lo que pasa es que el de Mauri Vergara no es mi look. El mío es un alto shave, un high shave fade, y el de él no tiene ni shave, ni fade, y el tail, la colita, pues, está muy abajo. Es el de los temerarios. La mía, la mía, la mía está bien high, está bien up, está bien parada, pues. Muy bien, muy bien. Aquí están los números de Alexis Vega. De chivas con Alexis Vega, no sé, y sin Alexis Vega. Hay un rumor, Hércules. No, no, no. No me hables de rumores. Hay un rumor. Claro. En el que Tigres todavía está. No, es un reporte, no es un rumor. No, es un rumor, es un rumor. Todavía está interesado en Alexis Vega. Ok. Vamos a comenzar con Alvarito Morales. Por favor. Alvarito, Alexis Vega puede. Preguntas al Chile en Ahora o Nunca. Sí. Asumo que has visto este segmento en otras ocasiones, ¿no? Preguntas al Chile. Agárrate bien. Así es que, Alexis Vega puede relanzar su carrera, puede resurgir todavía Alexis Vega en Tigres, al Chile, Alvarito. No, yo pregunto. A ver, primero es, ¿de qué pondríamos a Alexis Vega, que tiene toda la vida sin definir su posición o no le han definido su posición? Y quizás su mejor partido de ese torneo fue contra Juárez, siendo centro delantero. En Toluca jugaba como un segundo delantero cuando metió seis goles antes de ser Chivas. ¿Es mejor hoy que André Pierre Gignac? No, y André Pierre Gignac está más cerca del retiro. Digo, como Alexis Vega. ¿Es mejor hoy que Sebastián Francisco Córdoba? No. ¿Es mejor que Quiñones? No. ¿Es mejor que Lainez? Lainez no está teniendo mal torneo, de hecho estaba teniendo un buen torneo. No. El tema con Alexis Vega es más allá de lo futbolístico, que siempre sus dotes técnicos sirvieron para decir que tenía talento, ya no está bien físicamente. No termina bien los entrenamientos, no termina bien los partidos. Mauricio Inmay reportó en la pasada Copa Oro que él solo podía entrenar 30 minutos. Incluso es vergonzoso. Es vergonzoso cuando el técnico te exhibe técnicamente. Es vergonzoso cuando el técnico te exhibe tácticamente. Pero es muy vergonzoso cuando Paunovic lo exhibió físicamente. Era una conferencia de clases. Sí, y lo solamente lo metió por un minuto en ese juego de Toluca y lo bueno, pasó todo lo que pasó. Es que estaba guardando energía, Hércules. Con eso de que nada más rinde 30 minutos, ¿verdad? Épale, épale, épale. Estaba guardando energía. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Álvaro de jugadores y posiciones. Agrégale Ibañez, no creo que están mejores condiciones para Tigres que Ful y Ful, este, Marcelo Flores. Eso iba a decir, me ofendí que Álvaro no haya incluido Marcelo Flores en esa lista de jugadores. Que pueden estar en Tigres mejor que Alexis. De acuerdo. Está bien, yo no creo que está para Tigres. Tigres es un equipo especial donde no todos mexicanos le ha ido bien, honestamente, se pueden perder. Pero un Cruz Azul, yo no sé por qué sigo pensando. No, lo quieres juntar con Antuna. Yo no sé por qué, yo sigo pensando. Porque lo quieres juntar con Antuna, por eso. Álvaro, Álvaro, yo no lo veo, honestamente, fueran las posibilidades que se vaya de Chivas y siguiendo el torneo en Cruz Azul, la rompa. Yo sí creo que Alexis Vega la puede romper en Cruz Azul. A ver, si hay argumentos para pensar que los jugadores que se van de Chivas funcionan en otros equipos, sí. Antuna funcionó en Cruz Azul, Lachofis funcionó en Pachuca, Marco Fabián funcionó en Cruz Azul cuando se fue de Chivas, Macías funcionó en León. Entonces, pensar que Alexis Vega pueda funcionar en otros equipos es válido pensarlo por estos últimos antecedentes que te damos. La situación es lo físico, pero es tan engañabobos Alexis Vega. El otro día yo escuchaba una transmisión, no recuerdo, era de TUDN, pero no recuerdo si era la de Estados Unidos o para la de México. Y uno de sus comentaristas, cuyo nombre no recuerdo, me parece que finge un poco el acento mexicano, pero le sale bien. Decía que Alexis Vega es un especialista de tiros libres. ¿Suena con rosas? No sé, hermano, no sé. Lo único que te voy a decir es, Alexis Vega es un especialista en tiros libres, es una falta de respeto para el huevo lozano. El último gol que marcó de tiro libre fue el 28 de agosto del 2022 contra Pumos. En su carrera Alexis Vega solo tiene tres goles de tiros libres. Perdón, perdón, perdón. Tú tienes más goles de tiro libre. Es que es como seis o siete. Viene preparado Álvaro, ¿eh? No. O sea. ¿Cuántos goles de tiro libre hiciste tú? Seis o siete. Sí, 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 tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Ahora, yo creo que con a ver, sí creo que independientemente de el nuevo destino, sí creo que Alexis obviamente tiene que buscar salir de Guadalajara. Le va a ir bien, ¿sí o no? ¿Le va a ir bien, sí o no? Yo sí creo que de Tigres, no. Si es Tigres, no. De acuerdo. Yo creo ni Tigres, ni Monterrey, es sí, sí, sí. Tiene que bajar la categoría. Cruz Azul. Sí, 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 Cruz Azul. Volver a Toluca, tal vez. Volver a Toluca. Imagínate, el Chino Huerta se fue de de Chivas, le fue bien en Morelia, le fue medio bien en Mazatlán y le va bien en Pumas. El problema es Chivas. Sí, y pero en Pumas está además bien entrenado por el Turco Mohamed. Es decir, el Chino Huerta además se ha beneficiado de un entrenador que sabe. Álvaro. Dónde poner a futbolistas de este tipo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué solamente Chivas? Yo. Yo. Tóxico. Porque es un ambiente tóxico en Guadalajara. Eso es. Hay mucha presión. Mucha presión. Mira, lo que dice Mauricio es cierto. Es un ambiente tóxico. No hay presión en América. Sí, pero pero no es. En la Ciudad de México no es un puerto sin mar. Guadalajara es puerto sin mar. Las Bacanales, la Congoliza, la pecaminosidad. Guadalajara es una sucursal del infierno. Sí, sí, sí. ¿De qué hablas? La eh 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 ¿De qué hablas? Mira. ¿De qué hablas? Se lo puede contar. Más cercano al cielo nunca ha estado. Su época ahí en Tecos del autónomo de Guadalajara. Bueno, 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 más cercano al cielo si lo quieres ver de esa manera. Ese chavillo que llegó a Tecos lo convirtieron en todo un hombre. A ver. A Hércules Gómez. Oye, el concepto este de la Congoliza me pareció extra. Nunca lo había escuchado. Me pareció fantástico. A ver, tenemos el cambio de juego. Santi Jiménez, doce goles en la primera división de Holanda o como ustedes le llaman Países Bajos. Y viene a una convocatoria de selección nacional en la que está otra vez Raúl Jiménez sano, sin hacer goles, pero está Raúl Jiménez sano, está Henry Martín de regreso sano. Preguntas al Chile. Álvaro Morales. Santi Jiménez tiene la titularidad asegurada con la selección. Recordemos que obviamente con el Tata Martino y el mundial fue, pero incluso el Jimmy Lozano. No lo ha considerado. Diego Coca. Lo ha considerado como el nuevo titular de México. Ahora sí, al Chile. Para el Jimmy, el Jimmy le tiene la titularidad asegurada. No. Porque le ha fallado en momentos, no diría que importantes, pero le ha fallado en momentos precisos en los penales Raúl Jiménez. No, o sea, Raúl, Raúl puede decirle, ok, yo sé que es el chavo, yo tengo más experiencia, y yo los penales sí te los he anotado. Por dar un ejemplo muy básico, ¿no? Falta ver cómo se recupera Henry Martín. Pero tiene cero goles Raúl Jiménez. Álvaro, tiene cero goles Raúl Jiménez. No, 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 exacto. O sea, pero eso es en la interpretación del Jimmy. En la mía, hoy el mejor momento es de Chaquito. Yo hoy. Yo hoy, yo, si lo pongo. ¿El Jimmy? No, porque el Jimmy es gestionar el grupo. Que además es director técnico. Sí, es. Álvaro es director técnico. Entonces el director técnico Álvaro Morales lo pone de nueve. Mis, ¿no? Mis. Entonces Henry no va a ser titular en tu once ideal. ¿Ha cepillado a Henry Martín? Sí, es lo que ha dicho. En el de el Jimmy. Supuesto como titular del tri. En el del Jimmy. No, 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 no. Acabas de decir que para ti sí. Hoy sí. Entonces en tu once ideal. Hoy. Si, si Henry Martín se recupera y empieza a clavar goles, yo prefiero a Henry Martín. No, 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 no. Alemania y Gana. Te pedimos tu once ideal. Ahí está. ¿Está listo? Perfecto. A ver, explíquenos director técnico su once ideal, por favor. Bueno, el 4-3-3 del, basado en el 4-3-3 del Jimmy, que tiene una variante con dos demarcaciones, porque tiene dos líneas y dos demarcaciones. Cuando no hay líneas se llama demarcación. Así lo utiliza el Jimmy Lozano. Esto es lo que yo utilizaría basado en la formación del Jimmy Lozano. Yo pondría a Álvarez, a Juárez, que está atravesando por un gran momento, aunque Jared Borghetti no lo quiera aceptar porque es de la América. Espera, no, 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 pero el arco, el arco. Me sorprende tu elección desde el arquero, ¿eh? Yo no puedo convocar a un portero que cada vez sus acciones son más decrépitas y seniles, que no tiene reflejos, que hoy, hoy, hoy Oliver Giroux es mejor portero que Guillermo Ochoa. Hoy, Oliver Giroux está en el once de la semana con un atajadón, con un atajadón. Guillermo Ochoa, para mí, es responsable de los tres goles, incluyendo el penal, porque Guillermo Ochoa, si no es Lewandowski, no recuerdo otro penal que haya tenido últimamente, pero bueno. Dos de esos goles. En el Mundial lo paró. Sí, 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 después no clasificamos, y después el gol de Messi se lo traga, se lo traga, o sea, lo pudo haber detenido. Guillermo Ochoa ya no puede llegar a la siguiente Copa del Mundo. Guillermo Ochoa es un portero que cada vez sabe, Genta. Fíjense una cosa, y le estoy hablando como el míster que soy, balón parado, balón parado, salernitana, por zona. Ya los rivales saben que hay que tirarle a primer palo a Guillermo Ochoa a los cornes del tiro libre, porque no sale, porque el muchacho no sale. Pero aquí, a ver, Álvaro, Álvaro, pero acá nos han insistido, y yo no voy a tirar, yo he insistido también, en que si viniera detrás de Guillermo Ochoa, un mejor portero que él, perfecto, tenemos una discusión. ¿Tenemos discusión de quién es el mejor portero mexicano en este momento? Sí, señor. ¿Mejor portero mexicano en este momento? Entonces, para mí no hay discusión. Para ti, para Hércules Gómez, el mejor portero mexicano en este momento. Para mí es Balagón. Yo sí creo que hay un poco de discusión. ¿Sí? Sí, sí, el fútbol es de momentos. Bueno, Guillermo no atraviesa un buen momento y no pasa nada. ¿Es él o la salernitana el que no atraviesa un buen momento? Bueno, la salernitana jugó contra Guzmio Aquistán. Mira ahí saludando a Mauricio May. ¿Entonces? No, no, no. Ah, ese saludo, ¿eh? ¡Ese saludo! Sí. Pregunto, la salernitana jugó contra Guzmio Aquistán. ¡Ese saludo! No, 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 pero eso no fue un saludo, ¿eh? Hasta un cariñito. Eso fue hasta un cariñito así. Pero para guardar una separación. Quiero seguir avanzando con el once titular, Álvaro. Porque tienes a Kevin Álvarez que no atravesó un buen momento en la primera ventana con la selección mexicana. Ah, en la selección. Surinam sale en medio tiempo. Pero por América anda bien. No le fue bien al Leeds Cup, no defiende. No, no muy bien en América. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo de Román Juárez me parece muy interesante. A pesar de no tener más de 40 juegos en primera división, es un jugador muy interesante. Y está bien en esa zona. Excel de central me preocupa un poco, Álvaro. Gallardo, ni una asistencia, ni un gol en ese torneo por un equipo de Monterrey que está medio sufriendo. Romo, con Monterrey solo ha ganado tres partidos. Monterrey con Romo en el cuadro. Chucky está en la banca de PSB. Me encanta cómo te exaltas. Córdoba, dos asistencias. Ha estado lesionado ese torneo. Chávez está en Rusia. Se me olvidó. Chávez, me encanta Chávez. Chávez llegó su primer partido de asistencia. No sé cómo le ha ido porque no puede haberos jugado en Rusia. Ok, perfecto. Ok. Me dijiste que para ti Santi Jiménez es titular. ¿Por qué tienes a Henry Martín? Porque yo confío en Henry Martín. Pero ahí te va. Y tiene más experiencia que Santiago Jiménez. Ahí te va. ¿Eres un técnico de intereses? Voy. Guillermo Ochoa. ¿Eres un técnico de intereses? Siempre ha habido intereses. ¿Eres un técnico de intereses? La amistad es un interés. Noble, pero es un interés. A ver, Malagón. Guillermo Ochoa tiene 23 atajadas en esta temporada en Serie A. Malagón, solo atajadas de poder. Solo atajadas de poder. No todas las atajadas. 18 atajadas de poder. Detuvo el penal contra Monterrey el primer pasado. En la liga americana hay diferencia. Un atajador que hace contra Tigres. Cuando Malagón le dieron la oportunidad de atacar. Con la selección mexicana. En San Diego. Hizo su mejor versión de Hugo González. Medio manos guangas. En un partido que no contaba. Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa. Nada más quiero recordarles. En la Nation League. En la Nation League. Sí, bendito Dios. Perdón, el que es míster. No. Si de por sí es malo que un defensa corra en dirección de su portería. Yo solo he visto a Guillermo Ochoa. El único portero en la historia de mi vida. Que he visto corriendo, persiguiendo al rival. En dirección de su portería. Es a Guillermo Ochoa contra Estados Unidos. El gol contra Qatar en la Copa Oro. Error de Guillermo Ochoa. Se lo traga por completo. Perdón, ni muchachos. Error de Romo y Edson. Y no lo Julián Álvarez. Fue mucho más error de Edson esa vez. Mucho más error. No te pueden rematar de cabeza. A tres franjas de distancia. Que son 15 metros aproximadamente. No te pueden rematar a tres franjas de distancia. Y meterte el gol. Y que se te doblen las manitas. En algo creo. En algo creo que podemos coincidir. Porque creo que es muy. Es muy. A mí me alienta mucho una conversación con gente que viene con datos. Preparada. No nada más a opinar por opinar. Pero también creo que tenemos que llegar a una conclusión. No podemos cerrar. No podemos tener una plática sin llegar a una conclusión. Cuando estuvimos siguiendo a la selección mexicana en la Copa Oro. Ese partido contra Qatar. Era el escenario ideal. Para que el Jimmy Lozano le diera la oportunidad a otro portero. Y yo llegué a una conclusión que ofendió a algunos. Incluido algún reportero que cubre la selección mexicana de fútbol. Mi conclusión es esta. Jimmy Lozano no decide quién es el arquero de la selección. Ah caray. El arquero de la selección decide quién es el arquero de la selección. ¿Cómo es eso? Yo creo que hoy Jimmy Lozano le ha dado demasiada potestad a Guillermo. La potestad que tiene Messi en Argentina. No. La tiene Guillermo Ochoa en la selección mexicana. De decidir cuándo juega. Lo creo firmemente. Lo creo firmemente. Le preguntaron Jimmy. Jimmy, después de este partido de Uzbekistán. ¿Sería bueno darle menos a otro portero? ¿Qué fue lo que dijo? Sí, dijo que sería bueno. Ahora dijo que lo va a hacer. Pues porque trae cuatro porteros. No lo sé. ¿Por qué trae cuatro porteros? No lo sé. Ahí va. Esto es una advertencia para Malagón. Pudiese ser una ventaja. Guillermo Ochoa, nada. Porque es un tipo políticamente muy inteligente. Cri, 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 cri. Es un animal político muy inteligente. Hoy está arropando a Malagón. Hoy en las fotos lo abraza. Lo está haciendo su muchacho. Lo está intentando suavizar. Nada más le recuerdo, porque yo narraba a Necaxa aquí, que era de las propiedades que teníamos. Ahí estaba Malagón. Malagón. ¿Ya no las tenemos? ¿Eh? Ya no, ya. Ahora ya no tengo con Necaxa. Malagón es un animal salvaje. Malagón es competitivamente un asesino. Yo creo que es bueno. Un asesino. Yo creo que es bueno. Y Guillermo Ochoa es un animal político. Pregúntenle al Chicharito. Pregúntenle al entorno. Pregúntenle al Carlos Osorio. Sí, sí, sí. Pregúntenle a la Jun. Pregúntele. Pregúntele. Háganles entrevistas. Pregúntele a Jun de Luisa. Pregúntele a Jun de Luisa. Pregúntele a Jun de Luisa. A ver qué les dice. A ver, tenemos tu once de gala de la selección de Estados Unidos que tiene ese primer partido contra la selección de alemán. ¿Esos quiénes son? ¿Qué destacamos de este once? Uy, ¿esos quiénes son? Escuché por allá. El que es el nueve juega en Mónaco. Atrás de él juega en Dortmund. El lado derecho juega en Juventus. El lado izquierdo juega en Milán. ¿O sea, no del milán? ¿En el casa para jugar en América? Atrás de él en Juventus. ¿En Monterrey en Tigres? El lado derecho. El de la Arachú juega en PSV. El lado izquierdo juega en Murichak, Bosch y Gabbal. Y los centrales juegan en Fulham. Y el Christopal es el portero. No entendí la mitad de los equipos con tu pronunciación tan anglosajona. Eso sí, no pronunciamos algo mal nosotros en inglés porque luego, luego el sistema anglosajón nos corrige. No, uy, 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 uy. ¿En reuniones familiares no pronunciamos algo mal en inglés? O fue el Lionel Forest. No se dice así. O fue el Fulham. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál pronuncié mal? pregunto y Hércules Gómez, ¿a ninguno de ellos les alcanza para jugar en el América Tigres o Monterrey? ¿No tienen ese nivel? No, 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 no te vayas ¡No, no, no! ¡No le rehúyas! ¡No le rehúyas! ¡No! ¡No te derrotes tan fácil! ¡No! Hércules, señoras y señores Hércules se ha decidido a abandonar el set de ahora o nunca ofendido por la pregunta de Álvaro Morales que ha venido. A ver, ¿tuviste ese equipo? Rápido, nos quedan 15 segundos ¿Cuál es el mejor equipo de esos dos? ¿El de México o el de Estados Unidos, Álvaro? El de México Hoy, hoy por ahí. El de México Mi 11 es mejor Tu 11 es mejor que el 11 de Álvaro Si pone 8 o no Los dos van a enfrentar a Alemania, nos vamos a dar una buena prueba Mi hermano, gracias como siempre